y promover una corresponsabilidad porque sí, tenemos tantos deberes como derechos y como tenemos que responder y es como el discurso que desde la academia y desde la praxis estamos inculcando, cuál es nuestra corresponsabilidad en el desarrollo territorial. Y desde el discurso que tenemos en América Latina que no lo corroboran todas las instancias internacionales como la IFLA, la Unión de Conservación de la Naturaleza, los mismos socios de la Unión de Arquitectos y de Isocar nos ratifican que el paisaje se ha convertido en una herramienta poderosísima en la transformación del territorio. Y quise traer a colación como hacer un símil de cuáles serían esos poderes tangibles demostrados a través de conceptos y de realizaciones. Entonces, yo presentaré de una forma introductoria cuál es ese poder del paisaje en cada uno de los proyectos rápidos que veremos a continuación porque la fuerza de esos proyectos es que conectan comunidades, construyen resiliencia, inspiran lugares vitales, armónicos y sostenibles. Todos estos proyectos son realizados en estos 28 años de praxis en Colombia y en algunos puntos de América Latina. Y inicio con un gran proyecto que básicamente consistió en recuperar áreas degradadas en Bogotá, en Armenia, mi ciudad, a través de un programa de la Cámara de Comercio llamado Hojas Verdes, por el cual cuando se moría alguien se compraban 20, 30 bonos, que eran 30 árboles o una unidad de bosque o una unidad de humedad. Y estoy hablando de hace 28 años. Y esto es lo que hemos logrado a través de ese proyecto, crear unos enormes corredores de un paisaje urbano continuo a lo largo de las autopistas en áreas que eran canteras, en áreas recuperadas. Pues entonces tenemos casi 300 mil árboles donados por la gente, todos son árboles nativos y ayudando a todo este tema del efecto invernadero y del calentamiento global que nos está dando muy duro aquí en Colombia y en América Latina. El poder del paisaje también se representa en la recreación de nuevos paisajes de referencia en todo esto que se llaman los detonantes económicos como las zonas francas, como la industria. Ustedes también tuvieron ese boom petrolero en Ecuador, aquí también en las zonas del Caribe. Entonces, ¿cómo desde el urbanismo ambiental estamos ayudando a recrear proyectos donde el espacio público, el espacio común, el espacio verde ganan tal importancia? Otro de los temas que hemos tratado de empoderarnos a través de los concursos nacionales e internacionales realizados aquí en Colombia, es de venderles la idea de que el paisaje se convierta en la transversalidad de esos concursos. Yo creo que lo hemos logrado, si ustedes miran cómo ha sido Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y ahora Bogotá con la nueva alcaldía donde estén esas redes verdes, se convierten en esa fórmula para reconstruir, reconectar una ciudad desde la biodiversidad, desde la biodiversidad y desde las estrategias de la ciudad sostenible. Este fue un concurso que damos de terceros, pues la ventaja fue que, o lo interesante que trabajamos con ingleses, con Arup, Steve Davis, en una estrategia de, todos ponemos y era un win-win, un gana-gana, pero siempre los colombianos liderando este proceso. Otra ganancia que tuvimos el año pasado, demostrando el poder del paisaje, les hicimos ver a la ANI, que es la Asociación Nacional de Infraestructura, es tal vez la entidad que más recursos se está manejando en Colombia. Ustedes lo vivieron con esa transformación de todo un sistema vial en Ecuador. Nosotros en este año se están haciendo las vías de cuarta generación y dentro de ese proceso hay muchas vías que entran a la ciudad. Colombia es un país de montaña, es un país que no está muy bien conectado vialmente y el país ha querido posicionar el tema de la conectividad como uno de los detonantes urbanos. Pues logramos el año pasado poner nuestro granito de arena diciéndoles ¿Por qué no pensar en hacer vías vehiculares bajo el suelo y encima lograr el caso? Este proyecto lo voy a mostrar más como caso estudio más adelante. El poder del paisaje también se representa en los parques urbanos. Esta era aquí en el pueblo donde estoy viviendo actualmente, que es a 12 kilómetros de Bogotá, nos vinimos a vivir y a trabajar. Mi huella son tres minutos de donde vivo a la oficina y trajimos toda una serie de propuestas a la gente que hacía desarrollos diciéndoles, mire, ustedes tienen un compromiso, estos espacios los necesitamos para la comunidad y hace seis años les demostramos que podíamos hacer lagunas de percolación, usar menos tubería y lograr en esos espacios generar parques para la comunidad. Y así ayudábamos a todo esto que hoy en día es el discurso, el cambio climático y cómo lo estamos mitigando. En estos concursos también hemos tratado de posicionar y de vender la idea de que los puentes peatonales sean unos corredores de biodiversidad y que la ciudad se merece conectar los cerros con las quebradas que bajan en Bogotá, con el río. Entonces, propuestas que han ido calando en el imaginario del político de turno, del director de planeación y del inmobiliario que a la final es el que más desarrolla, pues con el que más contactos tenemos en todo este proceso. Y hablando del inmobiliario, les hemos vendido el poder del paisaje a través de decirles, mire, no nos vamos a saltar de la norma, tenemos que dar un 30% del área del terreno que ustedes urbanizan a la ciudad en corredores verdes. Hagámoslo bien y empecemos a implementar las redes de conectividad de las bicicletas, hagamos ciclorrutas compartidas, la gente puede caminar, el ciclista, el niño, el viejito, y empezamos a crear territorios más humanos, más bellos, más resilientes. También va en la línea de cómo el paisaje se constituye como en esa herramienta de healing, de sanación. Y uno puede ver, hemos sufrido mucho en Colombia por la violencia. Por la violencia tiene muchas bases de las diferencias sociales, de la guerra con la tierra, pero también de que es un país que está muy fragmentado físicamente, socialmente y espiritualmente. Entonces, le estamos demostrando ahora en este tema de la reconciliación de que el paisaje tiene un poder enorme de sanación. También nos hemos venido empoderando en el discurso de drenajes sostenibles urbanos y a través de videos, aquí hacemos unos videitos muy lindos en la oficina, donde les mostramos a las universidades, a los desarrolladores, a las alcaldías menores. Miren, no manejemos tanta tubería, podemos bajar un 35% de la inversión en infraestructura si utilizamos y diseñamos con la naturaleza. Es decir, cambiar la ingeniería por la biología. Lo veremos más tarde en un proyecto que es este, que lo tenemos con más detalle. El poder del paisaje también lo hemos representado en la polifuncionalidad que adquieren los espacios públicos. En Cartagena les dijimos a la ciudad, nos ganamos el concurso de la recuperación de las murallas y les dijimos, hagamos del entorno de las murallas áreas que tengan una multiplicidad de funciones. Cartagena es una ciudad patrimonio de la humanidad, pero también es una ciudad que no ha pensado en sus locales. En la gente que vive allí, esos 800 mil personas que no tienen espacio público, en el que la ciudad es para los multimillonarios. Entonces, cómo generar esos espacios que cumplan una función de día, una a la nuez, una a la noche y que la comunidad local pueda también apropiarse de ellos. El poder del paisaje se ve cuando uno diseña para la gente, pero con esa corresponsabilidad de que yo puedo tener mi automóvil, pero tengo que respetar que todos vamos a participar de la calle y esto es una experiencia que viví cuando era niña chiquita en mi pueblito, en el que todos teníamos oportunidad de estar en la calle, los chiquitos, los adolescentes, los carros, las bicicletas y todos nos respetábamos. Entonces, es volver a esa fuerza que ahora se llama, en urbanismo lo están llamando los europeos, el concepto Bonnerf, que es la calle para generar comunidad. También lo ampliaré en un proyecto que veremos más adelante. Cómo restaurar todas esas zonas de canteras a través del proyecto paisaje, restauración y pedirle a los entes de planeación, mire, yo les restauro un ecosistema degradado y déjeme hacer un proyecto de vivienda sostenible, y entonces empieza toda esta negociación mejorando un ambiente que otrora era muy degradado. También los humedales, nosotros como arquitectos tenemos una responsabilidad enorme en que con ese cambio de la huella, en un lote baldío cuando llegamos y lo ocupamos al 33% con construcción, pues tenemos que ver qué hacemos con el agua, no la podemos llevar en tubería como se hacía en el siglo XX. El siglo XXI es el siglo de la naturaleza y cómo trabajamos con esa agua y la reconvertimos no solamente en corredores para esa biodiversidad de la bifauna, sino para la lúdica y la recreación. Pero también tenemos, y es lo que estamos vendiendo entre comillas a la ciudadanía, a los promotores, el uso de alternativas tecnológicas para la captación del sol, elementos fotovoltaicos. Acabamos de terminar un parque aquí en China de 7 hectáreas donde no hay nada de tuberías eléctricas. Todo es a través de energía solar. Las luminarias son solares y es increíble el costo comparativamente con la luminaria cuando se hace toda la tubería, la excavación. Es igual, pero los ingenieros nos han hecho sentir que es costosísima y no es verdad, y es algo que voy a demostrar en otras esferas con costo-beneficio. Y los espacios interactivos que yo les he notado, también tenemos un rol importantísimo el paisaje cuando no solamente se empodera como esa piel nueva con vitalidad a los nuevos edificios, sino también en las terrazas y que se convierten en una nueva alternativa de lúdica, de recreación, de control al calentamiento global, como son las terrazas, los muros verdes, toda esta relación de verde versus la construcción. Entonces, mirando esto, dije, ¿qué puedo presentarles a colegas que quieren tener una mirada desde el paisaje? Pues tres proyectos, el caso estudio en tres escalas urbanas, cinco paisajes, una realidad que no todo es tan fácil, aquí todo es difícil, todo es romper muros, es conectar amistades, es abrir espacios, porque es bien complicada el posicionamiento de la ingeniería y de la arquitectura clásica en el quehacer colombiano, y tenemos muchos desafíos. Pero también tenemos una iniciativa que la quiero mostrar a ustedes porque los quiero invitar a que sean más partícipes desde Ecuador en esta iniciativa latinoamericana del paisaje. En el ámbito de cuando les contaba, llego de esa región cafetera que es un departamento pequeñito, a Bogotá a estudiar, y Bogotá se convierte en mi patio por adopción, en una ciudad que me ha dado mucho, una ciudad donde pude volar, una ciudad que adoro y que la he trabajado en muchos niveles. Es una ciudad muy complicada por su altitud, así como Quito, a quizá 2.600 metros sobre el nivel del mar, pero muy poblada hoy, tenemos casi 8 millones de habitantes. Es la ciudad urbana más densa de América Latina, 300.300 kilómetros cuadrados, con una densidad de 4.500, ya no son 4.300, sino 4.500 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que se constituye en una plataforma para desde el paisaje pensar nuevos paradigmas. También es una ciudad-región, aunque todavía no hemos hecho el concepto de ciudad-región, que sí tiene Medellín, con el área metropolitana, es una ciudad que tiene mucha conectividad con los municipios vecinos. Yo vivo aquí en Chía, esto ya está completamente construido, trabajamos mucho en todos estos corredores, porque en definitiva no podemos cerrar los ojos, estos pueblos se transformaron en ciudades, las ciudades en megaciudades, y es un continuo urbano, donde ya la gente no quiere vivir en esta ciudad densa, caótica, y quiere vivir en estos municipios, porque está trabajando en fábricas que se salieron de la ciudad y se vinieron a apostarle a los municipios. Entonces, es uno de los temas que nos invitaron a trabajar y a discutir, es cómo desarrollar estos núcleos con ecodistritos, ecobarrios, ecoproyectos, donde la movilidad fuera en este punto y no de acá hasta 15 o 20 kilómetros. Entonces, comenzamos y quiero mostrarles este caso estudio, es un proyecto que venimos trabajando en los cuatro últimos años, es un plan parcial de ecobarrios, se llama Hacienda Alcalá, queda en Mosquera, a 15 kilómetros de Bogotá, constituye un terreno bastante amplio, este es todo el municipio, en las goteras del municipio, casi hace parte del área urbana, está el proyecto Alcalá, Hacienda San Jorge, en 53 hectáreas, son 1,800 unidades, en Colombia estamos divididos por estratos del 1 al 6, el 6 es el estrato más alto, y el 1 es el de vivienda de interés prioritario, o la VIS de interés solidario, en el estrato 3 son personas que tienen un salario, dos salarios mínimos, pero es gente que psicológica y socialmente es una gente maravillosa para tratar, porque la gran mayoría han venido de esas áreas de guerra, de violencia, y quieren apostarle a que sus hijos vivan en un entorno diferente, hicimos el plan parcial, el plan urbanístico y el plan paisajístico, la ventaja de esto es que llegamos, aquí el paisaje es preexistente a las arquitecturas, con esto no estoy diciendo que somos mejores que los arquitectos, pero sí somos un poquito mejor, entonces básicamente lo que quisimos venderle al promotor, al alcalde, es que nos dejara trabajar un proyecto donde el paisaje, la conectividad, el espacio común para crear comunidad, fuera la transversalidad, es un lote muy complicado, con muchas restricciones, cables de alta tensión, el polioducto del gas, un estrangulamiento, áreas de bodegas, suelos degradados, un río, una quebrada, que estaba muy contaminada, entonces todo hacía parte de ese plan de cambiar esa ingeniería tradicional por una ingeniería verde, como les anotaba en la introducción al tema, y que el proyecto paisaje formulara una plataforma de paisaje fundamentada en esas áreas, áreas que en Colombia se llamaban las áreas de sesión, siempre estaban como las áreas que nadie cogía, en las que a los arquitectos y a los desarrolladores no se les obligaba a hacer nada, y aquí hablamos con el alcalde y le dijimos, es una oportunidad de usted reinventar un nuevo urbanismo ambiental en este municipio, que otrora era el municipio más degradado, de más de carácter industrial de esta región Bogotá, Bogotá región, y comenzamos a hacer desarrollos modestos para una transformación a gran escala, el proyecto ha sido un éxito, inclusive le dimos a los arquitectos el guideline y las guías de cómo agrupar, de cómo manejar las fachadas, los colores, y estamos hablando de vivienda popular, pero dijimos, una de las premisas es que cada habitante a 50 y 30 metros tenga un espacio para gozar, para que sus hijos interacten, entonces están los parques comunales, que cada manzana tenga sus canchas deportivas, canchas de tenis, de microfútbol, polifuncionales, areneras para retosar y jugar, y que cada uno de los desarrollos al interior de lo que llamamos las agrupaciones, tengan los parquecitos de los niños, de los abuelitos para sentarse y jugar, y diseñar cada espacio, cada microespacio, entonces comenzamos con este ecobarrio, y básicamente lo que hicimos fue comenzar, este fue el primer ecobarrio, llamado el roble, el segundo ecobarrio, el tercer ecobarrio, ya estamos en el cuarto ecobarrio, y ya nos dijeron que no solamente hagamos el quinto ecobarrio, sino que nos metamos a hacer todo con arquitectura, un compromiso que todavía no estoy muy segura, porque es meterme en lo que a veces critico tanto, de que zapatero a tu zapato, yo no tengo tanta experiencia en construir, aunque soy arquitecta, pero pues puedo asociarme con otras empresas, este es el ecobarrio Rodamontes, cada uno tiene lo que llaman oboro, el concepto de la carne de Kobe, es que la grasita está regada por todo el proyecto, y todo está montado en espacios de paisaje, lo mismo ocurre, estos son todos los huertos, debajo de una línea de alta tensión, que se convierten en espacios para que la comunidad crezca sus lechugas, los huertos de flores, de aromáticas, los huertos de frutas para secar, y así la comunidad comienza a trabajar. También dijimos, bueno, aquí tenemos el parque de la pizarra, en este conjunto desarrollos siempre los parquecitos, las placitas, y este es el imaginario, me disculpan que el renderista me le metió celular, yo quería que eso no lo dejaran, porque pues como no estando en este entorno, ¿cómo se pone a hablar por celular? Ridículo, pero bueno, aquí está la calle para construir comunidad, utilizando el símbolo de que la corresponsabilidad en el paisaje, cada casita tiene su pequeño jardincito, los niños salen, están cuidados por los mayores, estas son las bancas para... todo lo diseñamos de tal manera que fuera fácil de construir, económico, pisos en concreto, salado que llamamos aquí, que es un concreto que se vacía en el sitio, se le echa sal, mineral, y se oxida, y parece una piedra coralina, bellísimo, corredores para... corredores para la biodiversidad, todos los espacios abiertos hacia esas áreas de sesión, elementos que son simples de hacer, una lámina para hacer un ping-pong en la calle, los biosaludables para los viejitos, todo pensado al nivel del detalle, y tal vez lo que más le gustó al alcalde, al promotor que está feliz porque esto ha sido también un buen negocio para él, fue la caracterización de cada uno de los parques, cada uno de los parques tiene una función, son abiertos a toda la comunidad y abiertos al municipio, hay un gran corazón que es el parque lineal de los deportes DUM, el parque del paraíso infantil, el parque de los juegos deportivos, el parque al interior de las burbujas, los parques que van al lado de los salones comunales, un parque que lo llamamos el rincón del fuego, que es básicamente un moldeo de la topografía, de las excavaciones existentes, y un pol con un punto de gas para los adolescentes sentarse y hacer comunidad, el parque de la laguna de percolación, esto son las excavaciones que estamos haciendo para manejar las aguas, y la topografía nos sirve para moldear el terreno inmediato, el gran parque polifuncional con voleibol de playa, un espacio multipropósito, los biosaludables, aquí los vemos en toda su renderización, los parques al interior de cada una de las zonas, parques en el, una de las cosas que con los psicólogos y los antropólogos anotábamos es que los adolescentes para sacarlos de ese uso de ver televisión, de obesidad y de droga, hay que darles recreación de alto riesgo, entonces manejamos los bowls de DUNT, que es deportes urbanos de riego controlado, a través de un parque deprimido de Skate Park, ya lo hicimos en un parque del sur de Bogotá, en áreas de ingresos mínimos, y es increíble el comportamiento de la gente, la recepción de estos parques, porque si van acompañados de una buena estrategia de pasaje, y de que todos estamos juntos por el proyecto, pues hay un mejor manejo. Esta es la pista de Bicicross, que se llama un BMX, promocionado por una cervecera que se llama Bavaria, y maravilloso también para botar toda esa energía, no solamente en los adolescentes, sino también en los mayores. Pero también estamos promoviendo unos parques, unos espacios que sean ecológicos, donde rematan las aguas lluvias, y son jardín de lluvia, si hay invierno, pues están llenos, si no aparece la vegetación, áreas como para leer el periódico, para mirar la naturaleza, etc. La siguiente escala es una escala puntual, también tiene que ver con Bogotá, es un parque de 19 mil metros cuadrados, localizado en el centro de Bogotá, entre el centro y la zona norte, es un proyecto para nosotros muy importante, cinco años de trabajo en él, pero es un trabajo con la sociedad civil, de abajo hacia arriba, donde convocamos a la sociedad civil, para decirles, miren, esto es lo que tenemos hoy, esto es inaceptable, rodeado por restaurantes, hay hoteles, hay almacenes de ropa, de bicicletas, entonces empezamos una campaña con la asociación de vecinos del parque, a decirles, recuperemos el parque, porque la alcaldía no tiene recursos, ni tiene interés en recuperarlo, hagamos una bolsa, paguemos entre todos, y conseguimos donantes de Philips, para la iluminación, de Movistar, que es telefonía, para todo el mobiliario, y comenzamos todo un proceso, desde el año 2009, a trabajar en un proyecto colectivo de comunidad, usando encuestas de opinión, hicimos el levantamiento topográfico, un estudio de pre-factibilidad, nosotros aquí no cobramos nada, fue un trabajo de puro amor a Bogotá, toda la gestión con todas estas entidades, socializamos con los patrocinadores, y le presentamos todo un proyecto, sociedad civil, a los promotores, y ese terreno deteriorado, hoy es el emblemático parque de la 93, donde a hoy, 2016, no solamente, estamos recuperando el parque, sino que la sociedad civil, quiere que hagamos, toda la peatonalización, de la calle 93A, de la carrera 11A, la recuperación de este nuevo parque, y unos parques cercanos, como áreas residuales, en un nuevo proyecto de ciudad, así como lo hicimos con este proyecto, este fue el render, con los que comenzamos a invocar, que trabajáramos todas las tecnologías, de sostenibilidad, mobiliario amigable, luminarias, que Philips nos regaló LIT, y la gente se nos fue uniendo, este es un cívico líder, de humanizar pasos peatonales, se nos unió, ya el proyecto, es una realidad, mobiliario, que cambiamos, usamos concretos, en las bases de los árboles, para que fueran más percolantes, recuperamos, la dignidad, para la gente, se convirtió, en el parque de las tendencias, y de la cultura, diseñamos esta banca, nosotros mismos, aquí en la oficina, y tenemos un técnico, que trabaja, un ingeniero, que tiene una fábrica de láser, y él, nos ayudó, a convertirla en realidad, también, colocamos, unos hitos, como, los baños, que, algo que vimos, en Malmo, en Dinamarca, que podíamos, entrar al baño, y que la gente, desde afuera, no nos ve, pues quisimos, replicar en algo, eso, este es el grupo, el núcleo, de los baños, que se convierte, en un tótem, en el parque, y es también, como el centro, de administración, el parque, es para los niños, el parque, es para los adultos, el parque, es para los adolescentes, el parque, es para las señoras, de los, del aseo, que trabajan, en los edificios vecinos, y, y le colocamos un sitio, para que vengan a almorzar, para que, es un espacio, democrático, por excelencia, le pusimos, wifi, gratuito, entonces, todo esto, comienza a generar, espacios, muy interesante, cada vez, se nos unen, más iniciativas, este sector, una mesa, de leer al parque, se nos unió, la alcaldía, con un plan, de, de invitar a la gente, a leer al parque, con el plan, de mostrar, de, el, el proceso, de paz, en Colombia, entonces, pues aquí está, el arte urbano, en la noche, se muta, es un espacio, bastante visitado, con muchas, fiestas, a veces, demasiadas, pero también, con ópera, el festival, de ópera, es una, maravilla, y cuando, uno, como diseñador, y como, gestor, de estos procesos, ve que la gente, se empodera, en él, uno se siente, feliz, y realizada, el siguiente proyecto, que es el, el tercero, es en Cartagena de Indias, que es ciudad patrimonio, de la UNESCO, es una ciudad, maravillosa, rodeada, por ese, mar Caribe, el, el trabajo, ha sido, en la ciudad, amurallada, una vez, que hicimos, todo ese trabajo, del entorno, de las murallas, el año pasado, con lo que les comentaba, del anillo vial, de Crespo, nos invitó, a este proceso, y aquí están mezclados, los dos proyectos, este, como un proyecto, demostrativo, de recuperación, de un área, degradada, de lo que es, ese patrimonio, y el otro, en un nuevo paisaje, de referencia, que es el gran parque, en malecón, del río, en las intervenciones, utilizamos, toda esa metodología, de la oficina, de patrimonio, que fue, todo el inventario, el proceso, el análisis, la socialización, y como, trabajamos, ese espacio, especial, urbano, al exterior, y al interior, de la muralla, en 12 kilómetros, lineales, en los que teníamos, que tener mucho, respeto, por el patrimonio, trabajar, con arquitectos, de patrimonio, pero también, demostrarles, a ellos, que el poder, del paisaje, trabaja, otro tipo, de, 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 metodologías, y, les demostramos, que cuando las murallas, las hicieron los españoles, el agua, llegaba hasta este punto, y que, podríamos generar, una laguna, de percolación, que es lo que hoy, se están llamando, los famosos, Rain Garden, y esto lo hablábamos, en el año 2009, que fue cuando hicimos, la formulación del proyecto, a un nivel de detalle, también, del paisaje urbano, de, la escogencia, de los materiales, hasta, el paisaje, blando, o la infraestructura, paisaje, con, la, manejo, de cada una, de estas zonas, un fotomontaje, en la temporada, de lluvia, de como, como veíamos, esa, ese entorno, de las murallas, y, cómo se relacionaba, con la ciudad, al interior, de la ciudad, este proyecto, nos generó, mucha visibilidad, de Cartagena, y, nos invitaron, a este, que es el que, les quiero mostrar, en detalle, que fue, el ensanche, de 40 hectáreas, en, una zona, denominada, Crespo, que está inmediata, al aeropuerto, donde, se hizo, esta recuperación, al mar, de 40 hectáreas, con el objetivo, de llevar, deprimido, un túnel, que, que iba, a conectar, el centro, de la ciudad, el laguito, que es la zona, de desarrollo turístico, con el aeropuerto, y, con la zona norte, que iba, hacia otra ciudad, llamada Barranquilla, entonces, cuando, nos invitaron, nosotros, vimos, excelentes oportunidades, de, recuperar, porque, básicamente, lo que ellos tenían, esto era todo, toda una playa, y, aquí viene, el túnel, deprimido, y aquí, un puente, horroroso, que se habían, inventado, la comunidad, protestó, la sociedad, civil, de todos, estos barrios, les pagaron, el proyecto, nos vinieron, a buscar, el año pasado, y nosotros, les dijimos, si nos dan libertad, de poder, diseñar, todas estas, 14 hectáreas, de espacio público, bajo una visión, de conectividad, de humanización, no le medimos, pues, nos dijeron que sí, y ha sido una experiencia, maravillosa, porque, nos, hemos vuelto, los socios, de estos, ingenieros viales, de la ANI, y se ha convertido, en un proyecto, que a futuro, en unos cinco años, va a ser, un orgullo, para los cartagineros, las oportunidades, resignificar, una infraestructura, vial, dentro de un parque, eso es, extraordinario, crear un oasis, en medio de ese impacto, que fue la obra civil, diseñar un entorno, seguro y saludable, para todos, estos vecinos, que son, estratos medios, y bajos, y tanto, para, para la ciudad de Cartagena, que no tiene parques, para la gente de allí, conectar, el tejido social, y paisajístico urbano, empezamos a tejer, el proyecto, mar, mar, ciudad, 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 sobre, como, como se teje, un, un, un crochet, equilibramos, la relación, del constructo, de esa vía, con el paisaje, y, introdujimos, todas las prácticas, basadas en, en, natural, basic solutions, soluciones, basadas en la naturaleza, que al principio, tuvieron, no la entendían, pero que cuando empezamos, a renderizar, y a mostrar, un video, de Lumion, ellos, se, montaron, en la propuesta, y hoy, podemos decir, con orgullo, que gracias, a que, eh, entendieron, el poder, del paisaje, Santa Gena, va a tener, un proyecto, orgullo, de la ciudad, eh, también, le, le dimos, bastante fuerza, esto, tiene muchos planos, y muchos videos, pero, básicamente, eh, trabajamos, en, en tres órdenes, uno, que es, que es el, el orden del bosque, tropical, de la playa, con mucha vegetación, de, 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 de palmas, eh, los manglares, y los paisajes recreados, como, eh, paisajes tropicales, y, se articuló, a través de, eh, ejes, de ejecución, eh, en este momento, la obra está, en un, 80% ejecutada, esto fue, cuando, nos invitan, a, a ver el proyecto, esta es, la, la, la propuesta, de esta primera fase, que es, la mitigación, de un puente, terrible, que le hicieron, eh, homologando, quisimos homologarle, el lenguaje, de las murallas, de Cartagena, esta es, eh, la zona, de la playa, eh, donde, proponemos, proponer, que la tapa del túnel, se convirtiera, en un malecón, bien, bien interesante, actividades, lúdicas, que al interior, de ese corredor, tuviéramos, todo tipo de, espacios, polifuncionales, eh, y que, el paisaje, fuera esa, fuerza, de un, de un nuevo, Cartagena, del siglo XXI, entonces, eh, esto quedó muy similar, de como lo vimos, y un poco, recrear todas esas, ideas, de los cartageneros, como el lincón, de la maca, de, de no hacer nada, de, de estar, de, de lúdica, eh, para los adolescentes, hicimos un skate park, eh, les gusta mucho, a los niños, cartageneros y adolescentes, correr, entonces, pues, esto es un área, bastante, eh, impresionante, de un skate park, y sobre la etapa del túnel, eh, la recuperación, hacia un proyecto, que mire al mar, recuperamos 150 metros de playa, esta es la obra, está en, eh, como estamos trabajando, la utilización de materiales, de la región, piedra, coralina, hay todo un discurso, de, de recuperación, esto tiene una doble función, es un bosco, el de las aguas lluvias, pero también, tiene la ciclovía, todas estas zonas, se está recuperando, con vegetación nativa, eh, el reverdecer, y siempre hemos tenido, ese discurso en Cartagena, de que el derecho al paisaje, hace que, que, cuando diseñamos buenos entornos, vamos a tener gente mejor, entonces, seguimos con esta fuerza, y, y continuamos con ese proyecto, y esto nos lleva, a que el derecho al paisaje, eh, en Latinoamérica, tenemos esa asignatura pendiente, y que, la iniciativa latinoamericana, del paisaje, nace en Medellín, en el 2012, como una respuesta, eh, que desde la IFLA, inicialmente, pero que desde la sociedad civil, los gremios, la academia, llevamos, exigiéndole, a, a América Latina, hagamos algo, como reivindicamos, el paisaje, en nuestro quehacer, como convertimos al paisaje, en un instrumento, de la ordenación, del territorio, como podemos, hacer que el paisaje, sea, parte de las buenas prácticas, entonces, esa unión, de fuerzas, nos ha hecho, eh, ser, eh, como, como el granito, de arena, de mostrar en el mundo, porque es una, iniciativa Botonat, aquí abajo, hacia arriba, eh, la hemos, eh, socializado, en muchos foros, todo se inicia, en Brasil, en Puerto Rico, eh, el, 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 el endorsement, la, la ratificación, a través de la carta, de Puerto Rico, el, el, el foro, en Buenos Aires, en el 2014, eh, tuvimos una presentación, en la Bienal de Barcelona, en el Observatorio del Paisaje de Cataluña, y en ECLAS, que es la asociación de profesores, en, en Puerto Portugal, en donde, el 14, eh, luego, eh, en el México, en el tercer congreso continental, de la recreación y el deporte, eh, al mismo, en, en el mismo México, pero ya en Ciudad de México, en el 2015, el primer taller, eh, Sociedad Canadiense de Arquitectos Paisajistas, ellos suscriben también, en la Carta Canadiense del Paisaje, la Iniciativa del Paisaje, y se nos empiezan a unir, eh, todas estas, eh, estos, eh, acciones internacionales, porque nosotros lo que estábamos, era, como homologando, copiando, replicando, la Convención Europea del Paisaje, entonces, en la Bauhaus, el año pasado, nos invitan, eh, a, a que mostráramos esa iniciativa, y, también, en Suiza, en el 2015, la Unión de Conservación de la Naturaleza, quiso conocer la iniciativa, para que fuéramos parte, de todo un proceso, eh, en, en Santiago de Chile, igualmente, el año pasado, en el Foro de Paisajes de Interés Público, eh, luego, el, el simposio, de, de, en Andorra, en la Convención Europea del Paisaje, nos invitaron, y nos están apoyando, toda la iniciativa, Bolivia, el año pasado, que estuvimos con Alejandra, eh, y así, sucesivamente, eh, en, en Icomos, en Corea, estamos, eh, ratificando, estos principios orientadores, eh, pero también, un poco, diciendo, bueno, pero que es el paisaje, porque es que el paisaje, es un concepto, a veces, tan etéreo, pero lo que hemos dicho, es que es donde todo se lleva a cabo, donde vivimos, trabajamos, donde sacamos los recursos, el archivo de nuestra historia, el tesoro de nuestra diversidad, eh, es un escenario, la base para la cohesión social, la salud y el buen vivir, y por qué debemos hacer del paisaje un enfoque de la política, porque el paisaje viene a ser como ese estructurante de la calidad de vida, de la identidad colectiva, y es la clave para hacer del desarrollo algo que tenga esa fuerza en la identidad, ¿y cuál sería el beneficio como un instrumento en la política y en la planeación? Es que los beneficios van a, van más allá del reconocimiento, la valoración y la protección, van a verlo tangible en la cantidad de proyectos, acciones y estrategias que podemos realizar, y está abierto el beneficio de trabajar en la iniciativa latinoamericana del paisaje, es plural, no es un gremio que está defendiendo la arquitectura del paisaje aquí, son los profesionales del hábitat, son los antropólogos, tenemos amas de casa, es todos para defender y promover la valoración y la gestión sostenible del desarrollo del paisaje latinoamericano, entonces tenemos, trabajamos desde la web y el blog, porque todo es virtual, nos reunimos cada año, pueden entrar y conocer desde el internet en qué consiste la iniciativa, y lo que quiero con esto es invitarlos a que sean parte de esta red, es una red plural, abierta, es una red donde el corazón de ella son las cartas de paisaje de los 14 países ya que tenemos, y de los clústeres que son básicamente educación, el clúster jurídico, catálogos, proyectos pilotos, sociedad civil, buenas prácticas, publicaciones y comunicaciones, y tenemos una serie de convenios con el Observatorio del Paisaje de Cataluña, con diferentes estamentos, con IFLA tenemos asociaciones y trabajamos en esa transversalidad con ellos como apoyo en cada una de las gestiones y de los programas. Y uno de nuestros objetivos que venimos promulgando desde que la iniciativa fue firmada en el 2012, es cómo permear y consolidar en el mundo político y en los líderes de opinión del paisaje como factor de desarrollo, patrimonio, identidad y derecho, o sea, como un bien común. Entonces decimos, bueno, hagamos un ejercicio, miremos desde un municipio y cierro mi conferencia llegando a la esencia de donde yo nací, de donde, que es el Quindío, y este es una escala a nivel territorial porque es una zona en Colombia, un departamento el más chiquito de Colombia, pero uno de los más ricos, a 1,400 metros y rodeado de volcanes, de suelos con arcillas, material volcanoso que ha hecho que el suelo sea tan rico que se ve esta magia cultivo que llegó hace 100 años con la traída del café a esta región. Y esta región se empoderó, se construyó a través del café. Entonces es un paisaje transformado, cultural, cafetero, a través de la fuerza de la historia generacional en la producción de un producto sostenible como es el café, porque está asociado al sombrío, a las buenas prácticas, porque tiene una cultura social, una red, que es llamada, esta región, o fue llamada antes del colapso del café, como la Suiza colombiana, porque es un capital social, que se ha construido a través de las instituciones del café, y porque el café también ha generado un producto y una calidad que lo veremos. Este es el paraíso donde yo nací, esta es mi ciudad, estos eran mis amiguitos, mariposas, ranas, somos una familia muy numerosa, vivíamos siempre entre fincas y fincas, y esta región, en el año 2012, por la UNESCO, fue declarada como Patrimonio de la Humanidad, Paisaje Cultural Cafetero, y una de las estrategias que venimos trabajando con la sociedad civil, con la LALI, y con la Cátedra UNESCO de Paisaje, es que podemos tener internacionalización desde la singularización, pero que tenemos que reforzar y desarrollar nuestra identidad de esos paisajes, ya sean urbanos o rurales, y siempre estamos, esos relictos que tenemos de bosque nativo, que le sirven de apoyo en la montaña, a ese cultivo del café, siempre lo estamos ratificando, diciéndole a los finqueros, a los productores, que la calidad de ese paisaje, es el símbolo de la madurez que nosotros como sociedad civil, y de un nivel cultural que tenga el país, porque si no reivindicamos el tema de que el paisaje es parte de esa identidad, pues vamos a perder este sello de UNESCO. Entonces estamos trabajando con los municipios en ese tema de los pueblos, de su identidad arquitectónica, del empoderamiento de la sociedad civil, en los procesos de dignificación cafetera, cómo en esos procesos se ha abierto un ámbito de cooperación público-privada, a través de empresas, de fundaciones, para la mejora, para la recuperación de ese paisaje, a través de mecenazgos, y eso es bellísimo lo que está pasando. Entonces todo este trabajo colectivo de gente que está entendiendo, cómo crear un nuevo modelo con valores colectivos, donde la cohesión, la solidaridad, la cooperación, integración e innovación, hacen parte del nuevo discurso, uno se emociona y ve que no solamente es en el área rural, esta es mi ciudad, esto fue un trabajo que hicimos con unos arquitectos que ganaron el concurso, en la recuperación de la calle para la sociedad civil, esta se llamaba la calle real, se recupera bajo un discurso de la cultura cafetera, y se trabaja con la comunidad, esta es mi hermana que trabaja mucho el tema de gastronomía, cómo recuperar esos valores, que desde la gastronomía del paisaje, esa fuerza que tiene nuestro legado del Jipao, que son unos chipsitos Willys que se hacen parte de ese legado de conectar, de bajar, de llevar desde las fincas hasta los pueblos, el café, y todo esto nos dice que en este momento de crisis con el cambio climático, cómo tenemos que enfrentarnos al cambio climático, aquí ven ustedes toda esta fuerza que tiene el cultivo, que es un cultivo integral donde está el bambú, las cañadas, la lluvia, el café, el plátano, el pan de coger, el transporte que se da en las fincas, y hemos hecho una estrategia de red de custodios del territorio, que es vincular a los propietarios, a los usuarios, en un pacto colectivo de sociedad civil, que también tenga apoyo de las federaciones de cafeteros, para que no perdamos la fuerza de este territorio, con esa avalancha de turismo que estamos recibiendo, y con el factor de que el café perdió el commodity internacional, y está bajando mucho el precio, entonces se abre una nueva ventana en esa visión, a no solamente el paisaje cultural cafetero de esta región, sino a vincular estos municipios en unas nuevas propuestas de ciudad, paisaje, donde esa fuerza de los ríos, de las quebradas, las cañadas, se constituyan en el nuevo ADN de una región, de una ciudad, de una localidad, y esto nos lleva a trabajar por una ley de paisaje, y tenemos el apoyo desde la UNESCO de Francesco Manderín, en el que dice que la iniciativa latinoamericana de paisaje, representa un plan de acción, que sirve como un modelo en otras regiones del mundo, y que la UNESCO va a promover iniciativas similares, para la reconexión de estos paisajes, entonces queremos decir es que ya el paisaje no es una asignatura pendiente, es una asignatura que se está trabajando, en el mayo del 2016, del 26 al 28 en Tucumán, Argentina, haremos una jornada de tres días bajo un taller de reflexión, de ese marco jurídico y de los paisajes productivos, y vamos a trabajar estos paisajes del café, el paisaje productivo de tequila, el de los viñedos, y el de la soya en Brasil, en una formulación y en una nueva estrategia, y simultáneamente analizaremos ese marco jurídico, hacia una ley de paisaje, o hacia una convención de paisaje latinoamericana, pero también haremos nuestro quinto foro LALI en la ciudad de Panamá, en octubre 28, con el tema de los catálogos del paisaje urbano, y montado bajo el concepto de biodiversidad, ciudad y paisaje, que es el tema de este congreso de la IFLA, Américas en Panamá, entonces están muy invitados todos ustedes. La iniciativa latinoamericana del paisaje no lleva sino tres años, tenemos en nuestro colectivo todo tipo de personajes, desde los más importantes hasta los más sencillos, desde todos los sexos hasta maricas, tenemos todo tipo de gente en ella, bienvenidos todos ustedes, pueden ser parte de este gran colectivo, por la salvaguarda y gestión del paisaje, el paisaje de verdad es el nuevo ADN en todo nuestro desarrollo territorial. Muchas gracias y cualquier pregunta, aquí estoy. Muchas gracias Marta, bueno vamos a proceder a las preguntas, queremos aprovecharte al máximo, realmente personalmente yo siempre aprendo de ti, cada vez es nueva la teoría, puedo decir así, y la acción que realizas, el compromiso también con Latinoamérica y el mundo, para que se fortalezca más la disciplina, voy a pasar entonces a ver si hay preguntas de parte de los maestrantes. Hola Marta, mi nombre es Estefany Vélez. Hola Estefany Vélez, ¿cómo es? Hola, yo tengo una duda sobre algo que vi bastante en los proyectos que realiza, veo que utiliza bastante lo que son los humedales y lo que son lagunas artificiales, por decirlas así, pero en ese caso, ¿cómo lo trabaja para que eso de ahí no se convierta también en estanques, o que sea una proliferación de insectos? Porque por ejemplo, en mi ciudad si yo hago eso, muy probablemente tenga una guarida de mosquitos, entonces no sé, o sea, más o menos, qué es lo que generan para que este tipo de elementos sean beneficiosos y no vayan a traer otro tipo de inconvenientes. Muy buena tu pregunta, y claro, yo mostré muchos de los proyectos que hacemos en Bogotá. Bogotá hace 500 años, cuando llegaron los españoles, era un lago. Todo Bogotá está montado en una laguna que tiene como estrategia los cerros orientales, una cadena montañosa, bajan los cerros, está toda la laguna en un radio, digamos en una inclinación no más del 3 al 4%, baja hasta el río Bogotá. Entonces, al tener toda esta laguna donde tú excavas, siempre el nivel freático está a 30, 40 centímetros. Es muy fácil hacer esos humedales, sean humedales porque es volverle a la ciudad, es volverle a la región esos humedales. ¿Qué pueden ser? O bien, de manera humedales artificiales, en los que, con las tecnologías que tenemos de los Rains Gardens, de las caídas, de las bases, de las subbases, se manejan y por otro lado, humedales que se convierten en áreas naturalísticas, con mucha vegetación, con nueva avifauna asociada. ¿Qué pasa? Que aquí no tenemos el problema del mosquito del zancudo porque estamos a 2,600 metros sobre el nivel del mar con una temperatura promedio o era el año pasado de 14, 15 grados. En este momento con el calentamiento global nunca Bogotá había tenido 25 grados. Estamos, llevamos un mes con 24, 25 grados al mediodía, pero, pero no, no se generan esos nichos de incubar el zancudo y tú tienes razón, en áreas, pues, por ejemplo, yo en Armenia no haría estos humedales ni tampoco en Cartagena. En Cartagena se manejaría el agua a través de, ya de un manejo más arquitectónico, menos naturalístico y en Armenia, mi ciudad, pues, en la región cafetera, como los suelos son tan percolantes, ahí sí, y el problema de que se asiente el agua es mínimo porque se absorbe completamente. Confirmar tu pregunta depende del sitio, de los suelos, de las condiciones atmosféricas y toca revisar muy bien, pero tú en los climas calientes sí puedes convertir, reciclar esas aguas y llevarlas a recipientes para que luego puedan ser reutilizadas en el sistema de riego de los corredores urbanos o los corredores verdes o las vías o los parques. A ver, mi pregunta va un poco con el asunto de la gestión. ¿Qué estrategias ha utilizado usted para convencer al administrador público de la importancia de incorporar por ejemplo el paisaje en el planeamiento o en el manejo del territorio? Me imagino que no debe ser muy sencillo, ¿no? O sea, romper paradigmas, romper modelos preestablecidos. O sea, mi pregunta sería conocer qué ha hecho usted para hacerles cambiar de opinión, básicamente. Excelente pregunta porque es, como decía Kong Yan Yun, que es un arquitecto paisajista chino que es, decimos aquí en Colombia, encantador de serpientes, él ha logrado motivar a toda esa burocracia china a través de sus proyectos. Bueno, ¿cómo lo hacemos aquí en Colombia y cómo lo hacemos en esta oficina? Es un caso atípico. en esta oficina nos movemos en dos ámbitos. Por un lado está la fuerza de Novoro, de su seriedad, su profesionalidad. Él es biólogo, biólogo, urbanista y arquitecto paisajista. entonces, él es una persona de una sinceridad con el político que a él no le da pena decirle, señor político, usted está errado, esto que usted está pensando no es, y empieza por analizar punto por punto, además tiene una facilidad de graficar cuando él está hablando que lo hace, que uno dice me le quito el sombrero a este señor japonés. Eso es por un lado. Por el otro lado, yo vengo de una cultura que se llaman los paisa. Paisa es país y paisa es tierra. En esa cultura que son los de Medellín, Caldas, Quindío y Risaralda, tenemos algo en nuestro forma de vender los conceptos y es que tenemos un arraigo con la tierra y con el quehacer de la arquitectura que hemos desarrollado un lenguaje a los políticos donde los convencemos y utilizamos las siguientes herramientas. Toda vez que yo tenga que hablar con un político con el con el director de planeación con el director de parques y avenidas con el promotor a cada uno lo analizo antes que 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 tiene este decreto por ejemplo el de el decreto de de ciudad humana del anterior alcalde que era puro discurso pero pero en la realidad no tenía la 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 gestión de cómo cómo volver esa ciudad humana una ciudad de verdad bajo qué acciones entonces me pego del discurso y a través de imágenes a través de videos usamos mucho el lumio como herramienta hacemos los videos y hasta los los directores profesores de campus universitarios trabajamos mucho con campus universitarios hemos logrado venderles nuevos paradigmas pero es difícil tienes todas las razones es muy difícil porque hay una arrogancia desde la institucionalidad aterradora pero uno llega con un poquito de darles a ellos empezar el discurso diciendo es maravilloso señor alcalde usted con esa política de Bogotá la ciudad humana y mire nosotros cómo esa ciudad humana desde la red de parques podemos hacer esto mire cómo podemos hacer el pacto de los cerros orientales el pacto con la con las escuelas mire este proyecto que hicimos con las escuelitas para hacer las huertas urbanas entonces el alcalde empieza a ver y dice wow esta gente me está resolviendo un problema que yo no sé que es cómo hacer que mi discurso se vea en la realidad entonces eso es lo que hacemos entendemos al promotor inmobiliario entonces para el promotor inmobiliario es distinto el ejercicio porque con ellos hay que hablar de plata y el promotor quiere saber cuánto voy a ganar yo en este emprendimiento porque esto me va a costar a mí 100 mil pesos por metro cuadrado el urbanismo y yo estoy acostumbrado a gastar 70 y tú me estás metiendo 30 mil más entonces le digo yo bueno en cuánto lo estás vendiendo no pues en tanto le digo yo y cuánto es el valor agregado al paisaje y y y cuánto te estás quitando si no vamos a colocarle tubería a la iluminación porque vamos a utilizar solar LED valen un millón trescientos un millón trescientos es como decir eh eh 500 300 dólares vale una luminaria LED urbana de seis metros de alta con eh 15 vatios que puede iluminar fácilmente un parque entonces le decimos mire estamos bajando en esto en esto en esto y déjenos mostrarle lo bonito que se va a ver y le hacemos un videíto el videíto no nos demora nada y le mostramos con el videíto el videíto eh que le muestra de día de noche y como herramientas emocionados entonces el tipo dice nos vamos lo hacemos y cuando empieza a ganar menciones cuando el señor eh promotor empieza a ver que su proyecto es distinto a los demás entonces en el siguiente proyecto vuelven y nos llaman y entonces ya nosotros nos volvemos pinchados y le decimos ah listo vamos a cotizar y le cotizamos un 30% más de honor esto todo es una cadena pero hay que entender la naturaleza del cliente hay que entender la naturaleza del político que aquí los llamamos políticos malucos pero pues que en la realidad esos políticos son ignorantes pero cuando uno eh lo les endulza el oído y les dice que ellos van a ser los políticos del futuro ellos cambian porque ellos no se las saben todas y para eso estamos para ayudar y tampoco nosotros no las sabemos todas siempre trabajamos con 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 gente en sinergias y el y eso hace que que el colectivo estemos como colectivo estemos siempre madurando experimentando a veces cometemos errores eh a veces el político no no la cree a veces el promotor dice no 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 y no y no entonces pero pero los proyectos que yo les mostré han sido exitosos la comunidad está feliz eh nosotros nos sentimos felices eh hay mucho por hacer en el camino pero ahí vamos y y vamos y vamos bien vivimos del paisaje vivimos bien eh eh la gente que vive de eso que nosotros vivimos y hacemos están felices entonces hay que seguir no hay que parar Hola Marta soy Joana Hola Joana eh yo tengo una pregunta eh yo quisiera saber eh si hay la diferencia entre paisaje urbano y paisaje rural no solo dado por el los límites que tienen eh estos dos o sea me refiero a la definición del límite urbano y límite rural sino hay adicional distinciones de estos paisajes ah sí lógico total eh pues sí lo que tú anotas eh es eh uno es la dimensión otro es eh los los procesos metodológicos con los que uno trabaja son completamente diferentes eh se trabaja más en el paisaje rural desde la geología desde la ecología del paisaje desde la la agroeconomía eh tiene que ver mucho el tema de de la tenencia de la tierra son 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 metodologías eh que requieren mucho más tiempo que requieren más interdisciplinaridad eh son procesos eh que la la sumatoria de información hay que manejarla en sistemas de información geográfica es muy difícil eh trabajar solo autocad entonces hace que 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 estos temas sean uno costosos de ejecutar dos eh difíciles de conseguir como privado siempre hay que trabajar con con en asociación con las alcaldías con los ministerios y y tres que cuando ya se llega el producto pasan los tres años de las alcaldías y las gobernaciones y ya la nueva política quiere cambiar entonces es eslando continuidad es la dificultad de conseguir los recursos en las áreas rurales en cambio en el en el contexto urbano pues uno trabaja eh o en el caso nuestro trabaja muy mucho con el privado con las instituciones o sea con las universidades en la regularización de campos universitarios eh trabaja uno mucho con sociedad civil las asociaciones de vecinos en la recuperación de parques y de áreas degradadas y en estos casos hay un liderazgo total desde lo que uno hace eh aplica la metodología según el el tamaño el 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 objetivo del proyecto en el caso de hacer un ecodesarrollo como el de Alcalá que son muy grandes 53 hectáreas pues son procesos que van desde plan parcial hasta el diseño puntual y pasan por todas las instancias de aprobaciones de de socialización en el caso del parque de la 93 es un proceso de 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 visibilidad y a través de encuestas de que quiere la gente para que lo quiere de conseguir los recursos de ir con una alcancía eh preguntando pero no de tanto diseño porque uno lo que hace es un gran diseño una renderización una cuantificación desde el AutoCAD y para de contar pero no hay que hacer mucha cosa por eso lo hace uno de buena fe y lo hace gratis y en el otro que es cuando se trabaja eh desarrollos tenemos mucho trabajo con inmobiliarias pues ahí si uno trata de cobrar cobrar bien eh es puro trabajo de AutoCAD y de creatividad y de Lumion eh y de y de y de crear nuevos nuevos territorios nuevos proyectos de paisaje entonces sí es muy distinto es uno es más complejo eh más difícil de ver los resultados en el área rural más fácil de ver los resultados y la inmediatez en el en el urbano porque la escala es más pequeña no se pueden comparar son metodologías diferentísimas pero bien eh y desde la DALI queremos mucho trabajar el tema rural porque es tal vez lo más abandonado eh nuestros pueblos hermosos nuestras eh zonas de explotación de de minerales que que dejan un cáncer en el territorio entonces por eso le le hemos dado mucha importancia a que desde estas iniciativas se trabajen en la recuperación de desde el paisaje mi pregunta va encaminada hacia el tema de los conceptos porque hablamos bastante de la arquitectura del paisaje entre espacios entre áreas verdes agua tratamiento pero también se mencionó un término que se hablaba de organismo ambiental entonces ¿de cuándo deja de ser arquitectura del paisaje y ya forma parte del urbanismo ambiental? Yo creo que son 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 conceptos que enante de la de trabajar eh con los promotores y con el desarrollo desafortunadamente la palabra arquitectura del paisaje siempre lo lleva a uno hay la que hace los jardincitos hay los señores que nos van a tapar aquí los horrores de la arquitectura entonces como el como el tema ha tenido tanto de largo como de ancho no solamente en Latinoamérica como en Estados Unidos eh donde nacen esos nuevos conceptos como landscape urbanism que es paisaje urbanismo que ha que ha seguido muy bien la escuela argentina eh nace landscape ecology paisaje ecología eh nace eco urbanismo eh eh urbanism and ecology que lo ha tomado muy bien colombia en las alcaldías de de bogotá y de medellín y nace por invención de 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 mi socio eh urbanismo ambiental porque dice que más que hacer que que no es arquitectura del paisaje que es diseño y ordenación de desde el paisaje y con el paisaje entonces él dice es más es es ambiental entonces decidimos eh llamarlo urbanismo ambiental y muy como en el en la en la línea de de poder articular proyectos territoriales de más larga escala lo hicimos más como 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 una política empresarial digámoslo de 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 alcanzar un un mayor un un mayor manejo del territorio pero todos estos a la final trabajan el paisaje eh lo que hemos venido discutiendo mucho con Gloria Ponte desde la maestría de diseño del paisaje de la UPB en Medellín que Alexandra estuvo allá estudiando con Gloria es hasta qué punto vamos a seguir diciendo arquitectura del paisaje porque no es arquitectura del paisaje yo hice la maestría y luego me gané el honor y el en mi universidad en Inglaterra y y la maestría y el doctorado dicen así landscape design es diseño del paisaje o diseñar con el paisaje porque entonces uno dice que solo arquitectura pues lo lo conscribe a solamente el como el el tema de ciudad el tema de los que ponen los arbolitos y en eso estamos pues trabajando desde la IFLA en una redefinición de la profesión especialmente en Asia y en América Latina entonces hay muchas hay muchos conceptos pero a la final todos son válidos muchas gracias a todos muy juiciosos muchas esperamos un aplauso por todos los esperamos en Tucumán Argentina en Panamá y en Colombia donde vamos a celebrar los cinco años de la Lali en el 2017